Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En un caso también para comentar y señalar, Narciso Agúndez Montaño, ¿se acuerda? Exgobernador de Baja California del 2005 al 2011, goza como desgraciadamente muchos en la cárcel de un trato VIP en el Centro de Readaptación Social de la Paz. El perrodista fue detenido el 26 de mayo pasado por peculado por un monto de 52 millones de pesos y falsedad de declaraciones, entre otros cargos. Según reos y ex internos, tanto Agúndez Montaño como Antonio Alcántar, su ex vocero, habitan celdas separadas, tienen servidumbre que les realizan la limpieza de las habitaciones, les hacen café, van por los mandados, ya lo saben, ¿no? Tiene también su aire acondicionado en la celda, su televisión, su Nintendo, tiene comida especial. El señor se está dando la gran vida al interior del propio penal. Una cosa que es lamentable, por supuesto, le vamos a tener toda la información. Y eso, eso no solo pasa con Agúndez, eso pasa también con muchas otras personas. Ya saben que la cárcel es el hotel más caro del mundo.